Estamos en el final, ¿lo vean, Ciro? Todo comenzó cerca de las 10 de la noche, en una de las avenidas más transitadas de Culiacán, el Boulevard Pedro Infante, un Nissan March color azul que avanzaba rápidamente, seguido muy de cerca por otro vehículo. La tensión estaba en el aire. Testigos dicen que se escucharon varios disparos, mientras los ocupantes del mar intentaban escapar desesperadamente, pero lamentablemente no lograron llegar muy lejos. En cuestión de minutos, el vehículo fue acribillado a plena vista de la gente que pasaba por ahí. Uno de los hombres dentro del auto murió en el lugar, mientras que el otro resultó gravemente herido. Los civiles armados que los perseguían simplemente desaparecieron, dejando un rastro de violencia detrás de ellos. Este tipo de enfrentamientos ya no sorprende tanto a Culiacán, una ciudad tristemente conocida por ser uno de los epicentros del crimen organizado en México. Pero lo que ocurrió esa noche fue solo el inicio de algo más grande. Verán, según medios locales, los atacantes estaban bien armados y organizados, y el lugar del ataque fue nada menos que el túnel subterráneo del Boulevard Pedro Infante, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Imaginen lo que esto significa para las personas que viven ahí. Salir a hacer tus actividades diarias y encontrarte con una escena de película de acción, pero sin cortes, sin actores y todo real. Y por si fuera poco, videos en redes sociales empezaron a circular inmediatamente después del ataque. En uno de estos videos se puede ver a civiles armados tomando posiciones dentro del túnel, como si estuvieran preparándose para otro enfrentamiento o tal vez para evitar que las autoridades llegaran rápido al lugar de los hechos. La situación parecía fuera de control. Pero esto no terminó ahí. Horas más tarde, también se reportaron bloqueos en otra parte de Sinaloa, en el área del Dorado. Bloquearon la carretera Durango-Mazatlán, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué estos ataques? ¿Por qué ahora? ¿Y quién está detrás de todo esto? Lo que sucedió aquella noche en Culiacán no fue simplemente un acto de violencia aislado. En las horas siguientes al ataque, en redes sociales, comenzaron a circular panfletos muy reveladores. Estos no eran simples amenazas ni propaganda vacía, sino un mensaje directo del que para muchos es uno de los capos más poderosos de México en la actualidad. Ismael Zambadas y Kairos, alias el Mayito Flaco. Para aquellos que no están muy familiarizados con la dinámica de los carteles, el Mayito Flaco es una de las figuras centrales en el narcotráfico mexicano. A diferencia de muchos otros capos que han caído a lo largo de los años, él ha logrado mantenerse bajo el radar y ha operado de manera más silenciosa en comparación con otros como los chapitos, que actualmente lideran una facción del cartel de Sinaloa. Lo interesante de estos panfletos es que no solo se atribuyen al Mayito, sino que marcan un cambio de poder muy claro. En ellos, Zambadas declara que ya ha arrebatado el control de la plaza de Sinaloa a los chapitos. Sí, has escuchado bien, en plena rivalidad interna dentro del mismo cartel, Zambada está tomando el control dejando claro a quién manda en el territorio. Pero lo que más llamó la atención de estos panfletos fue el mensaje dirigido a los habitantes del Dorado, una región cercana a Culiacán. El mensaje no era una advertencia directa ni una amenaza, como suele ocurrir en este tipo de comunicaciones, sino que, curiosamente, tenía un tono más bien conciliador. Decía, y cito, A toda la ciudadanía del Dorado y sus alrededores, se les comunica que abran sus tiendas y locales en sus horarios normales. Estaremos a la orden para cualquier anomalía, como rateros problemáticos o extorsionadores, y nunca jamás se les cobrará piso a ningún negocio. Piénsalo un momento. Estamos hablando de un capo del narcotráfico que está diciendo públicamente que protegerá a los comerciantes de extorsiones y no permitirá el cobro de piso. Es decir, una especie de impuesto o pago que los negocios muchas veces son forzados a dar a los criminales para poder operar. Es como si se estuviera presentando como el protector del pueblo, una estrategia que, aunque pueda sonar irónica, no es nueva. Esta táctica de ganarse a la población local no es algo que debamos tomar a la ligera. Al ofrecer este tipo de protección, entre comillas, los capos intentan legitimar su presencia ante los ojos de la gente. Es una estrategia que mezcla violencia y protección en un coctel extraño, pero efectivo. Les están diciendo, no somos nosotros el problema, son los otros. Nosotros estamos aquí para ayudarles. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tan genuino es este mensaje? Sabemos que en el mundo del crimen organizado, nada es tan simple. Los cárteles no hacen promesas sin esperar algo a cambio. Entonces, ¿cuál es el verdadero plan del machito zambada? ¿Está buscando consolidar su poder y ganarse la simpatía de los locales para reforzar su control? ¿O hay algo más grande en juego? El mensaje fue claro, los chapitos ya no mandan aquí, y este tipo de declaraciones no se hacen sin consecuencias. Este movimiento tiene implicaciones, tanto para los otros carteles como para el propio gobierno, pero también, y quizá lo más importante, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas que viven en El Dorado y sus alrededores. Así, se puede decir que tenemos a El Mayito, reafirmando su poder, asegurando el control de una región clave en Sinaloa, mientras que al mismo tiempo busca ganarse el favor del pueblo. ¿Cómo responderán los chapitos? Como era de esperarse, los hechos ocurridos en Culiacán y El Dorado no pasaron desapercibidos para las autoridades. La violencia, las persecuciones a balazos y los bloqueos en carreteras dejaron claro que el control de la región estaba en juego. Ante esta situación, el gobierno mexicano no tardó en actuar, reforzando la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona. Tras los eventos violentos, tanto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como el secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo, realizaron una visita a Culiacán. Durante su recorrido por la ciudad, los funcionarios fueron escoltados por elementos de las Fuerzas Armadas. La imagen de estos altos mandos, rodeados por soldados y vehículos militares, fue una declaración visual de que el gobierno está tomando medidas para recuperar el control. Pero, más allá del simbolismo de la visita, se anunciaron medidas concretas. Harfuch y Trevilla no solo estuvieron allí para inspeccionar, se comprometieron a reforzar la seguridad en Culiacán con un incremento significativo de la presencia de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional. Esto no es nuevo en Sinaloa. El Estado ha vivido una militarización constante en los últimos años, pero cada vez que ocurre un incidente de este tipo, el despliegue de efectivos aumenta. ¿Será suficiente esta vez? A pesar de la llegada de más Fuerzas Armadas, muchos ciudadanos se sienten atrapados en un ciclo interminable de violencia. No es la primera vez que se realizan operativos militares en Culiacán, y tampoco es la primera vez que los carteles responden con más violencia. Un ejemplo claro de esto que les estoy diciendo fue el Culiacanazo de 2019, cuando un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, terminó con el ejército mexicano superado por la fuerza de los sicarios del cartel de Sinaloa, lo que obligó al gobierno a liberar a Ovidio para evitar una masacre. Es importante destacar que, en muchas ocasiones, la presencia del ejército y la Guardia Nacional ha sido un arma de doble fil. Si bien su intención es recuperar el control de las zonas afectadas por el crimen organizado, también es cierto que ha generado temor entre la población. El despliegue de soldados y armamento pesado en las calles, los retenes y las revisiones constantes hacen que algunos ciudadanos se sientan como si vivieran en una zona de guerra. Esta militarización puede generar una sensación de seguridad, pero también es un recordatorio constante de que la situación en Sinaloa es más frágil de lo que parece. Por otro lado, algunos expertos sugieren que la violencia no disminuirá simplemente con la presencia de más tropas. Los carteles han demostrado ser capaces de adaptarse y resistir. Mientras el poder económico de estas organizaciones sigue intacto, el uso de la fuerza puede tener un impacto limitado. El gobierno, sin embargo, parece estar apostando por una estrategia que combina el uso de la fuerza militar con programas de desarrollo social y económico. En teoría, estos programas buscan ofrecer alternativas a la juventud de Sinaloa, una de las más vulnerables a ser reclutada por el crimen organizado. La idea es que, al mejorar las oportunidades económicas y educativas, se reduzca la tentación de unirse a los carteles. ¿Pero funcionará esta estrategia a largo plazo? Muchos habitantes de Culiacán y otras partes de Sinaloa siguen bastante escépticos. Después de todo, han visto durante años cómo las promesas del gobierno se quedan en palabras mientras la violencia persiste en sus calles. La situación en Culiacán y en Sinaloa en general nos deja con muchas preguntas sobre el futuro. Después de cada episodio violento, parece que las cosas se calman por un tiempo, pero la tensión nunca desaparece del todo. Entonces, la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿qué sigue para Culiacán? ¿Y qué impacto tendrá todo esto en el resto de México? Por un lado, tenemos el conflicto abierto entre facciones del cartel de Sinaloa, donde el mallito flaco ha logrado reafirmar su control sobre importantes territorios, desplazando a los chapitos. Esto es significativo, no solo para los grupos criminales, sino también para las autoridades y, sobre todo, para los ciudadanos que viven en estas zonas. La reorganización del poder dentro de los carteles tiende a generar más violencia a medida que los grupos intentan consolidar su control. Este conflicto interno podría llevar a una escalada en las confrontaciones armadas, como lo hemos visto en otras partes del país, donde luchas similares han dejado pueblos enteros atrapados en medio del fuego cruzado. Pero en Sinaloa, la situación es aún más delicada. Este estado, históricamente, ha sido uno de los epicentros del crimen organizado en México. Aquí no estamos hablando de una simple lucha entre grupos rivales, sino de una estructura muy bien organizada que lleva décadas arraigada en la región. Lo que también preocupa es cómo esta disputa puede afectar a las comunidades locales, quienes en muchos casos no tienen otra opción más que convivir con esta realidad. Para ellos, el conflicto no es solo una cuestión de qué grupo tiene control, sino de cómo eso afecta sus vidas diarias. Si bien el hijo del mayo Zambada ha prometido que no habrán extorsiones ni cobros de piso para los negocios en el Dorado, ¿cuánto tiempo durará esa promesa? ¿Qué pasará si los chapitos responden con más fuerza para retomar el control? Y esto no se limita solo a Sinaloa. La historia reciente nos muestra que los conflictos entre carteles tienen un efecto dominó en otras regiones del país. Lo que comienza como una disputa local puede escalar rápidamente a un enfrentamiento nacional, afectando a otras plazas y rutas de narcotráfico. Ciudades que antes parecían estar fuera de la línea de fuego pueden verse involucradas de la noche a la mañana. El gobierno, por su parte, continúa apostando por una combinación de fuerza militar y programas sociales. El despliegue de más tropas y la presencia constante del ejército en las calles pueden ofrecer un respiro temporal, digamos en términos de seguridad. Pero como muchos analistas han señalado, la violencia no se solucionará solo con la militarización. La raíz del problema es mucho más profunda y está arraigada en las condiciones sociales y económicas de la región. En muchas zonas de México, la falta de oportunidades económicas y educativas siguen siendo un factor clave para que los jóvenes se vean tentados a unirse a los carteles. En este sentido, los programas sociales y económicos son esenciales para ofrecer alternativas reales a estas comunidades. Sin embargo, implementar estos programas de manera efectiva y sostenida en el tiempo es un desafío bastante enorme. No solo por la complejidad logística, sino también por la constante amenaza del crimen organizado que a menudo sabotea cualquier intento de cambio que pueda afectar su control. Además, no podemos dejar de mencionar la corrupción. En muchas ocasiones, los intentos de reforzar estas regiones se ven obstaculizados por la complicidad de ciertos sectores del poder con el crimen organizado. Mientras no se logre erradicar esta corrupción, cualquier estrategia de seguridad o desarrollo social estará condenada a enfrentar grandes obstáculos. Y aunque el gobierno actual ha prometido luchar contra la corrupción, la realidad en el terreno muestra que este es un proceso largo, imbo y complicado. Otro aspecto a considerar es cómo la percepción de la seguridad afecta la vida cotidiana. En Sinaloa, la constante presencia de fuerzas militares puede generar una sensación de seguridad, pero también un ambiente de miedo e incertidumbre. Ver soldados patrullando las calles, retenes y vehículos blindados puede hacer que muchos se pregunten cuánto tiempo más tendrán que vivir bajo esta situación. ¿Hasta cuándo podrán las personas de Culiacán caminar por sus calles sin temor a quedar atrapados en un tiroteo o una persecución? A nivel nacional, el caso de Culiacán también pone en evidencia la necesidad de replantear las estrategias de seguridad. México ha vivido una guerra contra el narcotráfico desde hace más de una década, pero los resultados no han sido los esperados. La violencia persiste y en algunas regiones incluso ha empeorado. Esto nos lleva a preguntarnos si el enfoque de militarizar las zonas conflictivas es realmente la solución a largo plazo. A largo plazo, el futuro de Culiacán y otras regiones afectadas por la violencia dependerá de un enfoque integral que no solo se centre en la fuerza, sino en el desarrollo de oportunidades para sus ciudadanos. Sin un cambio profundo en las condiciones sociales y económicas, la violencia seguirá siendo un ciclo difícil de romper. Y aunque la presencia militar pueda ser necesaria en el corto plazo, solo el enfoque más amplio podrá ofrecer soluciones duraderas. Lo que está claro es que Culiacán no es un caso aislado. Lo que suceda aquí servirá como indicador de hacia dónde va la estrategia de seguridad en México. Si el gobierno logra implementar programas sociales efectivos y reducir la violencia, podría sentar un precedente positivo para otras regiones del país. Pero si la situación empeora, podría ser una señal de que las políticas actuales no están funcionando como deberían. En resumen, lo que está ocurriendo en Culiacán y Sinaloa es solo una parte del conflicto más grande que afecta a todo el país. La lucha por el control del territorio, la respuesta del gobierno y las dinámicas internas de los carteles continúan marcando el ritmo de la vida diaria en estas zonas. El futuro es incierto, pero lo que está claro es que la violencia no terminará de la noche a la mañana. Sin embargo, es crucial que sigamos informados y que entendamos la complejidad de estos eventos. Solo así podremos exigir mejores soluciones y, como sociedad, trabajar hacia un México más seguro. Lo que hemos explorado hoy es solo la punta del iceberg de una problemática mucho más compleja. Si bien hablamos de enfrentamientos y de control de territorios por parte del crimen organizado, es importante recordar que detrás de cada uno de estos eventos hay un entramado político, económico y social que sigue sin resolverse. ¿Cómo llegaron las organizaciones criminales a tener tanto poder en México? Esto no es solo una cuestión de violencia y armas, es también una historia de corrupción, colusión con las autoridades y un vacío de oportunidades que ha llevado a muchas comunidades a depender del narcotráfico como fuente de ingresos. En muchos lugares, los carteles no solo controlan el crimen, controlan la economía local y eso es algo que no se resolverá con más fuerzas militares en las calles. Otro punto que pasamos por alto es el papel de las drogas en todo esto. Mientras el narcotráfico siga siendo un negocio multimillonario que abastece principalmente a los Estados Unidos, el flujo de dinero y poder hacia los carteles no va a detenerse. La demanda de drogas sigue siendo altísima y las organizaciones criminales se adaptan rápidamente a nuevas estrategias para mover sus productos, ya sea por tierra, aire o incluso a través de túneles subterráneos. Entonces, ¿qué pasa cuando toda una industria ilegal tiene más recursos que las propias autoridades? Esa es una pregunta que muchos gobiernos aún no han podido responder. Pero también está el tema de las víctimas invisibles, los desplazados. Cientos de familias en México han tenido que dejar sus hogares debido a la violencia. Estas personas, que rara vez aparecen en los titulares, enfrentan un drama humanitario silencioso. No solo pierden sus casas, pierden sus modos de vida, su acceso a educación y la atención médica. Mientras los enfrentamientos entre carteles intensifican, más personas quedan atrapadas en medio de este conflicto y su futuro es cada vez más incierto. Otro ángulo interesante es el papel de la tecnología y las redes sociales en la dinámica del crimen organizado. Como mencionamos antes, los carteles han utilizado las redes para difundir mensajes y controlar la narrativa a su favor. Pero lo que no hemos analizado es cómo usan estas plataformas para reclutar jóvenes, coordinar operaciones y lavar dinero. Los carteles no solo están en las calles, también están en el ciberespacio, adaptándose a un mundo cada vez más digitalizado. Este es un campo de batalla que el gobierno aún está tratando de comprender y regular. Ahora, pensemos en lo que esto significa para el futuro de México. Si la violencia no se detiene, si las estrategias actuales no funcionan, ¿qué nos queda? Es posible que el país necesite una reforma mucho más radical en su enfoque hacia la seguridad y la justicia social. Y aunque parezca algo obvio, debemos pensar más allá de lo literal, una política más radical. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, puesto apoyo en lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video.